Bueno, seguimos acá en el Gran Hotel Libertad, como usualmente nos permiten grabar esto que es doble o nada. Estamos con Gabriela, una de las responsables de este hotel. ¿Cómo anda el hotel? ¿Cómo está funcionando? Bien, bien, muy bien. El hotel afortunadamente está funcionando muy bien. No solo el hotel, sino el restaurante también está funcionando muy bien y los salones que tenemos para eventos. Hubo, en noches anteriores, una degustación. Sí, el miércoles 26 el hotel organizó una degustación en conjunto con la bodega Catena Zapata y la vinoteca del señor Claudio Plana, alta gama. Bueno, en este caso fue una degustación para 50 personas, compuesta por 5 pasos, donde se degustaron 5 varietales acompañados con un destacado menú. El menú fue excepcional. La verdad que la gente se fue muy conforme. Fue un menú muy acorde a los vinos que se degustaron. ¿El chef es? El chef es Luis Lola. Vamos a comprometerlo para venir a hacer alguna receta. Sí, 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 sí. La verdad que sí. ¿Y mostrar cómo trabaja? ¿Algún plato? Sí, 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 sí. Estaría muy bueno. ¿Ustedes ya cambiaron la carta para lo que es el verano o todavía no? Cambiamos la carta, no, todavía estamos trabajando con la carta de la primavera. Lo que sí hicimos fue agregar, agregamos muchos platos nuevos a la carta. La ampliamos. ¿Los platos que se pudieron degustar esa noche están en la carta? No, no, no. Fue un menú que se preparó especialmente para maridar cada uno de los varietales que se degustaron. No, no es un menú que esté en la carta. Que vayan pensando en incorporarlos. Bueno, lo vamos a tener un tiempo. Porque han tenido muchísimo éxito. Sí, sí, sí. Y una noche de vez en cuando no vale la pena. Sí, sí. Hay que disfrutarlos más. Sí, totalmente, es verdad. Bueno, Gabriela, gracias a vos, gracias a Maxi por permitirnos grabar acá. Bueno. Nos sentimos como en casa. Bueno, me alegro de que así sea y muchas gracias a ustedes por este espacio y por elegirnos siempre para grabar los programas. Es un placer para nosotros de verdad poder prestarles este espacio a ustedes físicos. Terminamos con este doble o nada del día de hoy. Le mandamos un saludo a Eliana Bramicino. Estamos haciendo el aguante una vez más. Este es su lugar. Así que muy pronto seguramente va a estar acá conduciendo nuevamente esto que es doble o nada. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.